Música Mucha pena mortal, muchas formas mueren, una diversión, mucha fuerza, cruzando en la arena, como siempre, la última mirada es la que se acusa, diversión, la verdad es la total, total, suele cruzar, dispuesto a matar, matar. La probabilidad de mi sonrisa, diversión, la verdad es la que se acusa, 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 diversión, la verdad es la verdad es la que se acusa, diversión, la verdad es la el nuevo lugar del vos maldito atorero maldito atorero no 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 me faja no no ni no hay alguna un FEL tuyo No más a ella, no más a ella, no más a ella No más a ella, no más a ella Siéntate, porque suerte está dispuesto a bailar Y esa es su prueba de razón y lesión animal Maldito Torero, somos sangre en la strata Maldito Torero, no más a ella No más a ella, no más a ella, no más a ella Maldito Torero, no No más a ella, no más a ella, no más a ella ¡Vamos a la juana! ¡Vamos a dar nuestro grito de protesta!